Bienvenido a la venganza de los electroalces pop Nos llegan más cambios de lo que pensábamos con todo lo que va a pasar con los 4 fantásticos A veces cuando planeas una cosa te sale otra completamente diferente Además se viene dentro de este universo World War Hulk Y este gigante verde llega listo para hacer un caos a su paso Y por eso en este video te traemos más cambios para los 4 fantásticos Guerra Mundial Hulk será gigante y más de Marvel en general Punto número 1 La primera familia de Marvel cambia, otra vez Esta película de esta primera familia de Marvel es una con la que los fans estamos esperando Que desde hace tiempo había sido anunciada Pero por más anuncio y revelación de este proyecto Parece que las cosas se siguen retrasando y retrasando más y más Sobre todo para estos 4 superhéroes que ya en serio pobrecitos Por el momento como era de esperarse tras los retrasos por el calendario de la huelga de guionistas y actores Las cosas apuntan a que Marvel está teniendo que hacer cambios a gran escala en el estudio Y solo era cuestión de tiempo para que comenzaran a revelarse la información De cómo es que va a afectar a los 4 fantásticos Lo que nos están revelando es que se ha escuchado que esta familia puede que no llegue hasta tarde del 2025 Inicialmente Daniel RPK y Jeff Snyder por separado habían apuntado a que los 4 fantásticos Se grabaría hacia marzo del 2024 Pero esto no parece ser el caso como acaba de señalar Jeff Snyder Ya que Pedro Pascal quien está confirmado por todo Hollywood que será Reed Richards Tiene una agenda ocupada Pedro Pascal se ha visto obligado a abandonar Weapons debido a su apretada agenda Según múltiples fuentes Y es que Pedro Pascal que actualmente tiene un cabestrío por culpa de Kieran Culkin Se presentará en el set de la temporada 2 de The Last of Us en HBO este febrero Esto nos hizo pensar que algo no cuadraba porque como mencionábamos Había noticias de que la filmación de los 4 fantásticos iba a ser en abril Parece que por eso Pascal ya está teniendo que dejar proyectos por la apretada agenda Y que la ventana que tienen para trabajar en esta película de Marvel Es de agosto a octubre en el tercer trimestre del año Es genial escuchar que el actor tuvo una predilección por aún quedarse con el proyecto de Marvel Pero podemos ver que esto se va a traducir en un retraso en el calendario Porque no podría estar lista para mayo del 2025 si la filman hasta noviembre Y es que de esta información para posibles fechas y retrasos Nos lo platica John Roca en su podcast The Hot Mic Es una película que hasta ahora entendemos que va a ser clave en todo este desarrollo del final de la saga infinita Marvel seguramente no va a tratar de hacer apresuradas las cosas Si se trata de uno de los equipos más icónicos que tiene la casa de las ideas Vamos Soy tu fan Lo que parece ser el destino para el estreno de esta cinta Es que la tengamos entre el 2025 o el 2026 Porque recordemos que para mayo del 2025 está programado el estreno del Capitán América Brave New World Por eso la fecha probable parece que será en noviembre del 2025 para los 4 Fantásticos Pero a estas alturas Marvel no tiene problemas con tomarse un poco más de tiempo Solo para configurar de la mejor manera este calendario Quizás se tarde más tiempo en llegar a esta película Pero los insiders mencionan que aún tendremos a un gran elenco para este equipo Porque de hecho John Roca y Jeff Snyder vuelven a mencionar que los elegidos para este elenco Es Vanessa Kirby como Sue Storm Rick Richards con Pedro Pascal Evan Munch interpretando a la mole Y Joseph Quinn como Johnny Storm Un elenco que poco a poco comienzan a hacer más sentido de por qué los están escogiendo a ellos Y ahora si es cierto que este equipo va a llegar para resolver muchas cosas dentro del caos multiversal Que se está cocinando Digo, ya sabemos que Pedro Pascal se ve que resuelve Pero narrativamente hablando La idea de que tiene Marvel con este equipo No es involucrarlos en este primer evento de los Avengers Según fuentes como Alex Pérez Nos han dicho que esta primera película de los Avengers La intención es de que el equipo no tenga éxito Y que posteriormente otros superhéroes y un equipo de héroes multiversales Aparecerá para salvar el día Así que hace mucho sentido que este equipo multiversal se trate de los 4 fantásticos Punto número 2 El futuro de Hulk Ahora, mucho se habla de estas películas de los Avengers Porque sabemos que son las grandes cintas que nos logran traer a los superhéroes más poderosos de la Tierra Pero no es la única alternativa Y es que Marvel nos ha demostrado que puede traernos historias complejas Que necesiten de la interacción de más de uno de los superhéroes de Marvel Para poner en marcha la trama Tal como sucedió en películas como Capitán América Civil War Y tal parece que vamos a ver uno de estos grandes eventos en el universo cinematográfico de Marvel No de la talla de la cinta de los Avengers Pero con un evento bastante espectacular Porque ya era momento de que le dieran a Mark Ruffalo su película en solitario Y la llegada de una película de Hulk Pues después de tanto tiempo y el plan de Marvel es traernos la guerra mundial Hulk Y es que será una de las próximas películas de la fase 6 del MCU Y esto de acuerdo al insider Alex Pérez El evento de los cómics que va a inspirar a la cinta es uno grande Uno que tal vez por el momento sea complicado pensar en cómo embonaría con lo que se tiene en el MCU Porque no hay un equipo Illuminati como tal Y no parece que quieran enviar a Hulk a otro planeta próximamente Como para que el Gigante Verde regrese indignado a cobrar venganza Pero tal vez no tenemos a los Illuminati Pero lo que si hemos visto es que se está construyendo dentro de este universo Un gran gobierno corrupto Un gobierno que quiere tener en sus manos a metahumanos Y que no tienen escrúpulos para utilizar los medios que sean necesarios Para replicar cosas como el suero del supersoldado del Capitán América No hay un grupo de superhéroes que hagan enojar a Hulk Pero si vemos un grupo de villanos dentro del gobierno que hagan enojar a Bruce Banner Y que desaten esta guerra mundial de Hulk Para ponerle freno a lo que se está haciendo sin su consentimiento Tal como son los experimentos con su sangre El Insider define a esta película que va a ser como una escala menor de los Avengers Y esto es algo que el fandom necesita Hulk siempre ha sido uno de los personajes más queridos Así que ya es tiempo de que nos puedan dar una historia increíble Donde lo tengamos de protagonista Esta película parece que va a ser como la antesala para los eventos pesados como los Avengers Ya saben con la quinta y sexta película de este equipo Y seguramente con una cinta como esta Le vamos a poder dar cierre a muchas de las cosas que han estado sucediendo un poco en las sombras Tal como son los planes con Valentina Alegra de Fontaine No sabemos quien más se une a esta película Pero además de que parece que obvio que tendremos a Red Hulk de Harrison Ford Pues era obvio que She-Hulk da era su salto a la pantalla grande para ayudar a su primo en esta aventura Además está el recién descubierto retoño de Hulk que conocimos en la serie de She-Hulk Del cual no se ha vuelto a hablar mucho Pero que sería más que obvio su participación en esta guerra mundial Bruce Banner lleva tan buena relación con la mayoría de los Avengers y superhéroes Que si él se levanta para luchar contra algo También podemos esperar que otras figuras importantes del MCU se unan a su lucha Esta es una película muy esperada que desde She-Hulk nos la vienen cantando Pero Bruce tiene que regresar a explicar lo que estaba haciendo Eh, guárdalo para la película Punto número 3 Una aventura espacial Por otro lado hay más proyectos que se vienen con Marvel Y uno que tal vez muchos ya no recordaban que había rumores de una segunda parte Y es que se trata de los Eternals Este equipo que apenas ingresó al universo de Marvel en la fase 4 Su película ya se estrenó Pero esto no es todo lo que se tenía planeado del equipo Y ahora ya se habla de su secuela La película dejó la puerta abierta para que la historia necesitara de una segunda parte No solo la revelación de su verdadera existencia que tiene este equipo Y la misión que tienen para rescatar a sus compañeros Así como la llegada de Harry Styles Todo parece indicar que el estudio ya tenía pensado una historia para los Eternals Y con todos los cambios y las reconsideraciones por lo que ha pasado en el estudio Da gusto ver que esta parte de la trama no se ha ignorado Y es que la verdad molesta cuando los estudios nos dejan sin respuesta Y sin seguimiento de estos proyectos Así que por lo menos con los Eternals parece que se está desempolvando la situación Una conexión que ya sabíamos que iba a suceder con esta película Es que la muerte del celestial es lo que nos va a traer el adamantium dentro del universo cinematográfico de Marvel Esta parte de la historia va a ser importante para los conflictos políticos que tienen los países En la realidad del universo cinematográfico de Marvel Pero más allá de traer un nuevo material limitado y poderoso No parece que se mencione más sobre los Eternals Pero eso quiere decir que cuando veamos la llegada del adamantium Quizá algunos de estos personajes podrían hacer algún cameo antes de que tengamos una secuela No se menciona ya la idea de la secuela Y Alex Pérez es muy vago y solo menciona que si van a regresar Pero han estado apartados tanto del resto del universo Que es complicado imaginar que un simple cameo tenga sentido Cuando prácticamente nadie sabe que existen Esperemos pronto saber más de este equipo porque si tiene mucho potencial la verdad Punto número 4 Wakandianos Unidos Por último tenemos novedades de lo que sucederá con la serie animada de Wakanda Y es que este proyecto para los que no lo sabían ha tenido cambios Ya no será un live action, se optó por darnos una serie animada que tiene cosas positivas este cambio de formato Lo que ahora nos dice el insider Can We Get Some Toast Es que esta serie animada conocida como los ojos de Wakanda Nos va a presentar a un nuevo Iron Fist Dentro de las series de Netflix uno de los personajes que menos gustó su interpretación fue la de Iron Fist No sabemos que signifique esto Porque no se trata en si del mismo personaje Se trata de Yonora Yanora Aparentemente un personaje nuevo creado para la serie Y trabajará con un Wakandiano llamado Basha La serie animada seguramente le permitirá ver a Marvel como funciona el personaje Porque el caballero de las flores de Netflix Pues no creemos que sea uno de los personajes que tarde que temprano acompañe a Daredevil Como si se comenta que podría suceder con The Punisher o con Jessica Jones Y es que seamos sinceros Este superhéroe tuvo un muy mal recibimiento Tanto en su serie como en su participación en los Defenders El personaje de los cómics a decir verdad tiene mucho potencial Y esperemos que aunque sea un nuevo personaje el que estén creando Pues si haya algo clásico del personaje de los cómics Porque si tenemos muchas ganas de verlo en la pantalla Pero tal y como es debido Pero bueno De igual manera si te interesa conocer nuestras 21 preguntas sin respuesta de la serie de Echo Te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos Y hasta aquí su amigo La luz del multiverso Y como siempre acabas de ver la venganza de los eventualces pop So say we all ¡Gracias! 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 ¡Gracias!